Tungo, Tunga, Tungo, Tunga He regresado linda India Porque no he podido olvidarte Dime si todavía me amas Dime yo pediré tu mano Gran jefe yo quererla de veras Que fe yo llevarla conmigo Pero si tú me das su mano Yo te la haré feliz mi hermano Mira, si no cuidar mal de ella Que parte luna llena India quedarse triste Mira hombre blanco Tú llevarte mi tesoro Tú quererla de veras O cortarte cabellera Linda India He regresado linda India He regresado linda India Dime si todavía me amas Dime yo pediré tu mano Gran jefe yo quererla de veras Jefe yo quererla de veras Tú me das su mano Tú me das su mano Yo te la haré feliz mi hermano Mira si tú cuidar mal de ella Que parte luna llena Quemarte luna llena E india quedarse triste Mira hombre blanco Tú llevarte mi tesoro Quederla de veras O cortarte cabellera O cortarte cabellera Justo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!